Yo quiero moverte ¿Quién lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Yo quiero tocarte Sentirte Quiero conocerte Saber como tú eres Eres todo Lo que quiero Lo que solo te necesite Mi anhelo Eres tú Yo quiero moverte ¿Quién lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Yo quiero tocarte Sentirte Quiero conocerte Quiero conocerte Necesite Mi anhelo Eres tú Lo que soñé Necesite Mi anhelo Eres tú Lo que soñé Necesite Necesite Yo te amo 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 Todo lo que necesite Y eres mi anhelo Solo tú Lo que soñé Necesité Mi anhelo Lo que soñé Necesité Mi anhelo Oh, yo te amo Yo te amo a ti 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 Yo te amo a ti